Ahora marca tres, güey, tres, güey. Ahí está, otro. Ven, 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 ven. Que maten, no se maten. Ah, güey. A uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. ¿A dónde? ¿A la zona? ¿A dónde? Chido, güey. Vámonos en esta madre que me saque de aquí. Mucho mamiu. ¡Súbete, súbete, súbete! Bájale tantito, bájale tantito ¡Corre! Adelante En este cerro, ¿no? ¿Aquí, no? No, 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 no ¿Tienes dado? ¿Tienes pila para armas? Sí ¡Para abajo! Estaba ahí por el punto, morado Sí, salió aquí por el punto ¿Se animaron gente? Fui yo, güey, de la ardilla ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga! ¡Gente! En el hospital Sí, güey, pero no vamos para el hospital, papi Vamos para todo el espacio ahí ¡Gente! 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 ¡Ah, mames! Me van a pintar el hospital al lado ¿En qué parte? Ahí Voy para allá, voy para allá Y les marque uno allá abajo también Bien No hay que caída Sí ¡Ah, me caigo ahí, mames! Se lo mató el fútbol Se me metió, se me metió esa casita ¡Activo, vamos! Dale, dale con favor ¡Vamos! ¡Sí, me mató! ¡No faltamos! ¡No faltamos! ¡No faltamos! ¡No faltamos! ¿Listo? ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Carrita! 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 ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo ya! ¡Yo traigo! ¡Afer! 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 ¡No hay parados! ¡Está abatido! ¡Bien! ¡Buenas! ¿Qué? ¿Eso no haces tú? ¡Eso no haces! ¡Está abatido! ¡Déjalo! ¡No me mato! ¡Ya lo veo! ¡Ya se murió güey! ¡Ya se murió! ¡Uy! ¡Escuera! ¡Uy! ¡Gabrón! ¡Uy! ¡Gabrón! ¡Quinti! ¡Uy! ¡Carrita aquí! ¡Uy! ¡Carrita aquí! ¡Uy! ¡Carrita aquí! ¡Vamos! ¡O el mismo güey! ¡Mate a uno! ¡Listo! ¡Tienen por la puerta! ¡Ay! ¡Qué pinche ardilla güey! ¡Wow! ¡No hay! ¡Aquí! No mames Un gran rojo Ese wey si es que no te vea Vamos a encontrar el nuevo ¿Qué es Julián viejo en este techo wey? No pudo fallar Ahí tenia la clave wey El wey que lo mataron estaba arriba de ese wey Arribita Melate chocolate We're getting this wey Una banda caigó aquí El pinche Ah van para la baja Vamos a darle No, no, no Barre bien, barre bien Ahí está atrás Ahí está atrás Esto es la... El otro se estonde acá A huevo Eso chingada madre A huevo El pinche gordito me revivio wey Pinche gordito me revivio wey Supply cash low Ahí hay uno para dos Ahí va Ahí va Vamos, es no se momento de ir wey No se momento de ir wey No vamos a irse ahorita wey Mames le mames le mames Mames le mames le mames le mames le mames El pinche motivations Están por aquí Están por aquí Muertos 2 Están dándonos, están dándole al Jokin Ahí está, va, ahorita aquí ya lo tengo Es la mía No, madre No, madre Es mi perro, es mi perro No mames, me cagas, güey No mames Ah, no mames, güey No me dejan disparar, güey Ya, banda, estoy Cámara, crack Están ni en esa casa, están ni en esa casa Posiciónense Tú puedes llegar, yo no llegué No llegué, no llegué No llegué Pero ví... Pero vívelo, güey Pero vívelo en costo, güey Vuelven acá ¡Cámaras! ¡Tres pueden! Son cuatro, güey, y ustedes dos. ¡Está, está, está, está! ¡Quita! ¡No más, güey! ¡A su cita, güey! ¡Se me olvidará de que el cajero no hay en el medio! Lo siento, papá. Ya hay que dar un poquito de tiempo. Me toqué un poquito, güey. ¡A ver, a tu, ya está chingado! ¡Ay, espero que no digan, se pongan a la perillenta! ¡Una, extrema! ¡Otro, otro! ¡Ah, güey, no! ¡Me coge, no! ¡Vamos, güey! ¡Ya! ¡Entendido, puto! ¡Mami, me están dando! ¡Vamos, no, guarda una! ¡Vámonos, vámonos! ¡Falta otro, falta otro! ¡Me voy a bajar la mitad! ¡Ah, güey! ¡Está acá, de este lado! ¡Está acá, de este lado! ¿Cómo la HB? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Fundo, fundo, fundo! ¡Ay, qué, perdí el carro! ¡Ah hace de tu, güey! ¡Qué no necesito disparar! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Está bien lejos! ¡Vámonos a ver en este carro! ¡Se me puede revivir! Ahí están, están hasta allá Ahí vienen, vienen para acá Vienen para acá para donde se me dio la ardilla y donde está tirada que están Ah, qué perro, carajo Ah, qué perro Aquí están, güey Ah, ¿me puedes revivir, Joha? Estoy en poquitita vida A mí también me revivieron, chicos, de verdad, no sé Abatido, güey, abatido ese pendejo, ese que marqué está abatido He tirado, güey Lanza trofe y viajar Ok, ok Abatido, 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 abatido Remátenlo No mames, no podemos No mames, no podemos Move it Move it ¡Papá! ¡Vamos para los 4, 4, 3! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a ir! ¡Campando a trabajar en la calle! ¡No! Abatido, remate en ese vuelo que se cayó ¡Ya fue el lado! ¡Eso! ¡Aquí no yo soy! ¡Aquí no yo soy! ¡Aquí está bien posicionado! ¡Reventense! 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 ¡Muchillo asberguero! ¿No viene nadie por ahí o más? No veo a nadie, están adentro del edificio ¡Aquí hay uno! ¿Lo mataste? ¡No! ¡De arriba banda! ¡Aquí yo me voy a esperar hasta que salgan esos putos de aquí Manuel! ¡Cuida de arriba! ¿Crees que me estoy comparando? ¡No tienen máscara! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ganamos wey! ¡Ganamos! Vzewo! Somos la gran pistola El equipo Pueblo que time Monroy Hehehe Hehehe Jaja Jo và v 근 t people Jaja 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 Empie Jajaja Ya se la sabía la ganadora ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Uno! ¡El último puto! ¡Es importante! ¡A puto Johas a once! ¡Perro!